Fíjate que justamente platicando con ella me contó una historia que de la imprenta de mi bisabuelo ya fueron a dejar unos trabajadores. Ella traía una camioneta, una Apache y traía unos trabajadores afuera, afuera, atrás de la camioneta, en la caja. Entonces mi abuelo, mi bisabuelo le dice oye Ophelia, sabes que voy a dejar a estos trabajadores, hagan de cuenta que era de un municipio a otro. Entonces ella fue a dejarlos. Entonces dice que ya saliendo de ahí del pueblo y si estaba un señor trajeado con sombrero, pero dice mi abuelita y se veía el típico, no así delgado, ya como que cansado. No, entonces mi abuelita se detiene una persona mayor, una persona mayor, iba con mi con mi abuelito, iba de copiloto, mi abuelito no sabía manejar nada más mi abuelita. Entonces dice que se les acerca el señor y les dice para dónde van? No, para tal lugar me dan un ride y si mi abuelita sí, dónde quiere que lo deje? No, y le dice ahí por el panteón. Perfecto, todo muy bien, porque claro, es un punto de referencia, no de que si el panteón, los tacos, la tienda, el gordito. Este y haz de cuenta que ya era noche, no? Entonces también mi abuelita lo hizo como que hoy es noche, es un señor, se ve bien vestido, pues vamos a ayudarle hasta donde lo van a robar. Vamos a subir a la camioneta, no, se sube este, este señor a la camioneta y ya mi abuelita le da y todo lo suben atrás con los demás trabajadores. Entonces mi abuelita se acuerda y en el trayecto dice ah, ya voy a llegar al panteón y se baja y se queda ahí y se espera. Los trabajadores le pegan a la caja de que pasó o qué? Por qué le pasó algo a la camioneta? Y dice mi abuelita, no, pues es que no se va a bajar el señor. Cuál señor? Pues el señor que se acercó ahorita se subió con ustedes a la caja. No mames. Y eso fue. Pues tú te paraste y luego le diste, pero nosotros nunca vimos que que y dice, dice mi abuelita que mi abuelito decía, pero es que se acercó ahorita un señor. O sea, los dos lo vieron. Sí, sí, o sea, se acercó el lado de Copiloto donde estaba mi abuelo. Entonces ellos lo vieron, pero los trabajadores no. Entonces se paran en el panteón y dice mi abuelita, es que aquí había un señor y se baja y ve en la caja y ella así como que oye, pero sí. Y le decía mi abuelito, oye, tú lo viste, tú has sacado de los trabajadores. Pues no sabemos qué, qué te tomaste, pero aquí no se ha subido ningún señor. Entonces dice mi abuelita que se sube la camioneta, prende las luces y donde va a agarrar otra vez carretera está el señor a lo lejos. No ves y nada más le hace el gesto como gracias en el panteón en Rosita y dos panteones, un panteón muy antiguo, muy antiguo que ya no sirve, ya no se utiliza. Y ahí fue donde se bajó él y dice mi abuelita, yo lo vi y lo escuché y las indicaciones que me dijo y me esperé para que se subiera a la camioneta. Y los trabajadores dijeron nosotros pensábamos que estabas que la camioneta, que estaban platicando algo X, pero nunca vimos a ninguna persona.